Parece que esta es la casa. ¡Oh, debe ser mi entrega! ¿Aquí tienes, señorita? Sí, amo recibir paquetes. Y viene de Australia. Solo debo abrir esta caja. ¡Vamos, cinta! ¡Ábrete! ¡Ay, no hay caso! ¡Oh, claro! Usaré mis tijeras. ¡Ja, aquí vamos! ¡Por fin puedo cortarla! Debo atravesarla toda. ¡Listo! ¡Ya puedo abrirla! ¡Ay, no! ¡Las tijeras cortaron mi abrigo! ¡No, está arruinado! ¡Cometí un grave error! Bueno, tal vez pueda hacer algo. Bien, me lo pondré a ver qué tal. De vuelta a cortar. Justo desde el daño inicial. ¡Listo! La vuelta entera. La mitad de abajo es una falda. Los botones asegurados. ¡Sí! Tengo una pequeña chaqueta y una falda. ¡Guau! ¡Se ve increíble! Tomaré una foto. Estas selfies serán populares. ¡Sí! Esta foto es la indicada. ¡Espero que a ella le guste! ¡Le gustó! ¡Le parece genial! ¡Sí! Veamos. ¡Ay, mira esa ropa tan linda! ¡Me encanta! ¡Uy, no! ¡Es muy cara! Revisaré... Sí, bolsillos vacíos. ¿Qué hay del otro? ¡Rayos! ¡Solo un dólar! Ok, debo ser lista. No, no, jamás. ¡Para nada! ¡Oh, genial! ¡Estoquería! ¡Ah, vamos! ¿Y este agujero? ¿Es broma? ¡Espera! ¡Ya lo sé! Ok, los pantalones rotos y tijeras. A cortar. Comienzo aquí. Debo ser cuidadosa. Bien. Y luego en esta dirección. Eso es. Y corto por acá. ¡Listo! Convertí mis pantalones en un top lindo. ¡Soy genial! ¿Sabes qué? Tomaré una selfie de esto. ¡Guau! ¡Mira estos ángulos! ¡Es más genial que un triángulo! ¡Lo resolvería como a las matemáticas! ¡Solo mira esa cara! ¿Se fijará en mí hoy? ¡Oh, qué onda! ¡Te ves bien! ¡Pellízquenme! ¡Estoy soñando! ¿En serio vendrá aquí? ¡Oh! ¡Claro que habla con Annie! ¿Quién no le prestaría atención a ella? ¿Una falda metálica? Nunca podría llevar eso. Menos con estas tonterías. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Hola, mamá! ¿Un día duro? Al menos no estuviste doblando esto. Sé una muñeca y guárdalas. ¡Gracias, cariño! Este día se pone cada vez mejor. ¡Un momento! Sé cómo conseguir más atención. Haré esto más tarde. Tengo otro asunto. Así está mejor. Ahora abrochar a este chico malo. ¡La hora de la verdad! Me vendría bien un poco más de brío. ¡Mucho mejor! ¿Y de ombliguera? ¡Parezco una persona nueva! Se ve bien, ¿no? Veamos cómo reacciona ahora. ¡Wow! ¿En serio esa excluí? ¡Oh! ¡Hola! ¿Te diste un estirón anoche? Se podría decir. ¿Qué tal si dejamos la clase y vamos al cine? ¡Ah! Voy a relajarme. Me gané este momento. Muy bien. Ven traje de baño. ¡Oh, no! ¡Mi traje! ¡Se arruinó! ¡Rayos! Olvidé que dejé un chocolate. ¡Ah! No usaré esto ahora. ¿Qué voy a hacer? Esperen. Ya sé cómo salvar mi tarde. Muy bien. Tomo la tela de mi sombrero. Ok. Tengo tela de sobra para trabajar. ¡Genial! La pasaré por mi cintura. Bien. Parece una falda. ¡Qué bonita! Pero aún no termino. La pasaré entre mis piernas. Y por debajo del nudo que até. Ahora enrolla un poco el borde. Y la usaré para hacer otro nudo por mi espalda. ¡Listo! Eso hará que no se mueva. ¡Tarán! ¡Un traje de baño nuevo! Por fin podré recibir mi sol. Debo estar bien hidratada. ¡Wow! ¡Ese traje de baño es increíble! ¡Deja de mirarla! ¡Vamos! ¡Sí! Es un gran traje. No se equivoca. ¡Ay! ¡Casi termino! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Qué debilucha! ¡Casi listo! ¡Muy bien! ¡Ahí tienes! ¡Terminó! ¡Genial! ¡Me veo como una estrella de rock! ¡Esperen a que lo vean! ¡Uy! ¡Este suéter estorba! ¡Tanto dolor y no se ve! Un suéter es de novatos. ¿Servirá un nudo? ¡Odio esta estúpida cosa! A menos que... ¡Tengo una idea! Usaré esta manga para levantar la tela. Y pondré mi brazo así. ¿Ves? ¡Abre la parte inferior! ¡Mi nivel de genialidad subió un grado! ¡Me alegra que te guste, chica! ¡Gracias, tatuadora espeluznante! Digo, como sea. ¡Está genial! ¡Weey! ¡Soy tan feliz! Bueno, eso no suena bien. ¡Vimos suficiente! ¡Eres... ¡Eres grosera! ¡Nos vemos! ¡Veamos! ¡Ema! ¡Espero no vomitar! ¡Entrando! ¡Esta competencia es feroz, eh! ¡Debo ahuyentarla! ¡Sólo tomo café casualmente! ¡Ups! ¡Qué torpe! ¡Oye! ¿Estás loca? ¡Lo siento muchísimo! ¡No puedo entrar así! ¡Para nada usaré esto ahora! ¡Ahora mi traje se arruinó! ¡A menos que lo ajuste! ¡Déjame pensar! ¡Para nada usaré el tirante para rediseñar la camisa! ¿Ven cómo encaja ahora? ¡Sólo un poco de creatividad! ¡Wow! ¿De dónde sacó ese top? ¡Su atuendo supera al mío! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Dejaré el modelaje para siempre! ¡Respira profundo! ¡Buena suerte! ¡Como sea! ¡Oye! ¿Qué ocurre ahí? Mejor me acerco. ¿La contrataron? ¡La audición está cerrada oficialmente! ¿Qué quieres? Yo llamaría un taxi si fuera tú. ¿En serio pasó eso? ¡Ay! Todo en el menú se ve tan bien. Es muy difícil elegir. ¡Hola! Camarero, dos de tus platos especiales. ¡Buen provecho! ¡Hola! ¡Oh, vaya! ¡Estos se ven geniales! ¡Ah! 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 ¿Fue algo que dije? ¡Qué reacción tan extraña! ¡Oh, no! ¡Hay dos orugas en mi cara! ¡Espera! ¡Son mis cejas! Así es como no se da una buena primera impresión. ¡Ah! Estas pinzas deberían ayudar. ¡Mmm! Estos pelos son bastantes rebeldes. Esto podría tomar un tiempo. ¡Qué desastre! Aunque tal vez podría usar una lima de uñas. Vale la pena intentarlo. Frota las pinzas contra la lima de uñas. Esto afilará las hojas de las pinzas. Haciendo que esos molestos pelos sean cosa del pasado. ¡Eso está funcionando! Tendrás cejas perfectas en poco tiempo. ¡Qué diferencia! ¡Ah! Podríamos necesitar un aspirador aquí. ¿Es esa la hora? Será mejor que me vaya. ¡Ah! ¡A lavar la ropa! ¡Qué bueno que no tengo mucho que lavar! ¡Ah! ¡Mis jeans! ¡Me encantan! ¡Son mi par favorito! ¡Eso es! ¡Solo un par de prendas! ¡Perfecto! ¡No debería demorar! ¿A qué hora estará listo? Bien podría esperar aquí. ¡Guau! ¡Aprendo tanto! ¡Sí, espero que mi ropa se lave! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Te llamo luego! ¡Muy bien! ¡Aquí está mi falda! ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Ahora es pequeñita! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Por favor, no mis jeans favoritos! ¡Oh! ¡Parecen bien! ¡Me los probaré! ¡Vamos, entren! ¡Solo debo tirar! ¡Ay, no hay caso! ¡Deben haberse encogido! ¡Mis jeans favoritos! ¡Ya no sirven! ¡No puedo creerlo! ¡Esto arruinó mi día! ¡Me siento traicionada! ¡No hice más que amarlos! ¡Esperen! ¡Tal vez pueda hacer algo! ¡Me los pondré al revés! ¡Va en las dos piernas! ¡Y luego! ¡Solo estiro! ¡Sí, funciona! ¡Engañé a los pantalones! ¡Adiós, falda! ¡No te necesito! ¡Sí! ¡Mis jeans favoritos viven! ¡Y se ven tan bien como antes! ¡Por fin puedo comenzar mi día! ¡Esta fiesta es un bombazo! ¿Qué pasa, amigos? Bien, hablaremos más tarde. ¡Oye! ¡Perdón! ¡No puedo creerlo! ¡Qué perdedora! ¡No fue mi culpa! ¡Y mi bebida se fue! ¡Creo que usaré hielo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Quitemos esa mancha! ¡Con un poco de hielo! ¡Esparzamos esto! ¡Muy bien! Toma tinta de tela. Y rocíalo sobre el hielo. ¡Es como echar sal a la pasta! ¡Siguiente color! ¡Ahora con los cubos cubiertos, deja que el hielo se derrita! ¡Sip! ¡Hasta abajo! ¡Esto puede tardar! ¡Pero vale la pena cuando se vea así! ¡Cuidado, chicas! ¡Aquí vengo! ¡Hola! ¡Linda camisa! ¡Nunca antes vi algo así! ¡Sip! ¡Ven a bailar con nosotras! ¡Pensé que nunca lo pedirían! ¡Ok! ¡Mis canciones y ahora pintura! ¡A pintar! ¡Sí! ¡Amo este color! ¡Se ve bien! ¡Seguiré por aquí! ¡Ay! ¿Por qué no viene? ¡Enviaré un mensaje! ¡Te espero! ¡Qué molestia! ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Pintura fresca! ¡No! ¡No lo creo! ¡Tengo pintura en mi mano! ¡Espera! ¡Ay no! ¡Mis pantalones! ¡Se mancharon! ¡Qué horrible! ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hago? ¡Debo limpiar! ¡Voy a quitarla de mi mano! ¡No pasa nada! ¿Podrá salir? ¡Oh! ¡Estoy perdida! ¡Es lo peor que me ha pasado! ¡Sí! ¡Luce muy bien! ¡Me agrada! ¿Oh? ¿Esa chica está llorando? ¡Me siento mal por ella! ¡Está triste! ¡Oigan! ¡Podría ayudarla! ¿Hablas conmigo? ¡Eres la única aquí! ¡Ven! ¡Oh! ¡No tengo nada que perder! ¡Wow! ¡Oh wow! ¡Deja de llorar! ¡Ten esto! ¡Oh mí! ¡Perdón! ¡Ten mi pañuelo real! ¡No! ¡Aléjate! ¡No me ayudas! ¡Alto! ¡Prometo que puedo arreglarlo! ¡Quieta! ¡Pintaré tus pantalones! ¡Ok! ¡Gira por favor! ¡Gracias! ¡Luce genial! ¡Solo pondré este color! ¡Y amarillo aquí! ¡Oh! ¡Se ve increíble! ¡Del otro lado! ¡Sí! ¡Más pintura! ¡Por doquier! ¡Ay Dios! ¡Es increíble! ¡No lo creo! ¡De nada! ¡Adoro el resultado! ¡Wow! ¡Toma! ¡Te pagaré por lo que hiciste! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡No puedo creer cuánto me pagó! ¡Oye! ¡Siento la espera! ¡Pero ya vine! ¡Uh! ¡Tengo malas noticias! ¡Sí! ¡Te llevaré allá! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Volviste! ¡Mira mi letrero! ¡Diseños únicos! ¡Diez dólares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos acordes me fallan! ¿Ah? ¿Otra fiesta temática? ¿En serio? ¿Ahora dónde estaba? ¡Sí! ¡Alójame a ti! ¿Lista para la fiesta Luau? Ah, sí, claro. ¿Por qué no? ¡La puerta está de ese lado! ¡No irás vistiendo eso! ¡Es una fiesta, no un funeral! ¿Y? ¡Asustarás a los invitados! Algunas flores deberían suavizarme. ¡Aloja! ¡Ven conmigo! ¿Estas son opciones? ¡Interesante! ¡Hace frío en Hawái, ¿verdad? ¡Bromeo! ¡Pues nos quedaremos en casa! ¡Estúpidas flores! Bueno, ahora me siento medio mal. ¡Oh, Bella! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ok, me atrapaste! ¿Me perdonas? ¿Sabes que lo haré? ¿Una camisa rosa? ¡Estuvo bajo nuestras narices! ¡Atrápala! ¿Esto? Bueno. Tal vez ni me quede. ¿Ves? ¡Y tiene un hoyo gigante! Pero, eso no es problema. ¿Tienes una camisa con un hoyo? Pues ya no. Ahora que está cortada, tenemos trabajo. ¡Mira qué lindas están! Úsate la extra para crear borlas divertidas. ¡Átala en un nudo así! ¡Tarán! ¡Uf! ¡Eso es muy lindo en verdad! ¡Bien hecho! ¡Sí que tengo talento, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Segura que lo hago bien? Esta competencia es mía. Mi cabello se ve hermoso. Si tú lo dices, disculpa. Mmm. Este vestido me quedará genial. Vaya, debe estar ciega. Mmm. Sería una pena que no tuviera brochas de maquillaje. O bueno, parece que tendrá un aspecto natural. Bonito vestido. Lo tomaré como un cumplido. Oh, ¿dónde están las brochas? Podría haber jurado que estaban aquí hace un minuto. ¡Oh, no! ¿Qué voy a usar? ¿Un cepillo de dientes? Esto podría funcionar. Comienza con una paleta de colores y un vaso de agua. Toma el cepillo de dientes limpio y sumérgelo en el agua. Luego sobre el maquillaje. Mueve las cerdas para que el maquillaje te salpique la cara. Confía en nosotras. Sabemos lo que hacemos. Usa diferentes colores para un mayor efecto. Limpia el exceso y tendrás una sombra de ojos vibrante. ¡Hola, hermosa! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Que empiece el espectáculo! Mmm, no estoy seguro. ¡Hola! ¡Oh, estoy sin palabras! ¡Ella es única! ¡Se ve deslumbrante! ¿Cómo? ¡Eres demasiado amable! ¡Ay, Dios! ¡Tengo sueño! ¡A dormir! ¡Ah, a descansar! ¿Es mi teléfono? ¿Dónde está? ¡Ahí! Ok. ¿Quién es? ¿Hola? ¡Hola, amiga! ¡Estoy en una fiesta! ¡Genial! ¡Deberías venir! ¡Te extrañamos! ¡Ay, estoy cansada! ¡Espera! ¡Ay, Dios! ¿Qué fecha es? ¿Lo olvidé? ¡No! ¡La fiesta era hoy! ¡Sí lo olvidé! ¡Qué uso! ¡Uh! ¡Esto funciona! Ok. ¡Reviso mi espejo de mano! ¡Hola, Penny! ¡Hola a todos! ¡Siento la demora! ¡Ah, amiga! ¿Qué crees que llevas? ¡Oh! ¡Ah, así se vistió para hoy! ¿Su decisión, cierto? ¡Ay! ¡No! ¡No es digna de mi cámara! ¡Sí, perdón! ¡Pero no te ves bien! ¡Muy tierno! ¡Busca algo diferente! ¡No lo creo! ¡Vaya error! ¡Tengo que arreglar esto! ¡No, ningún lazo ayuda! ¡Muy tiernos! ¡No más cintillos con orejas! ¡Uh! ¡Alto! ¡Tengo estos! ¡Sí! ¡Haré que funcione! ¡Trenzas fuera! ¡Bien! ¡Lindo y suelto! ¡A trabajar! ¡Ok! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Levanta el cabello y va así! ¡Retuerzo y amarro! ¡Bien! ¡Y lo abro un poco! ¡Horquillas para asegurar! ¡Va a su lugar y queda firme! ¡Bien! ¡Ahora sigue el otro lado! ¡Y listo! ¡Sin lindas orejas! ¡Hola, Penny! ¡Volví! ¡Wow! ¡Amo cómo luce tu cabello! ¡Genial! ¡Y lo hiciste muy rápido! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Su cabello se ve mejor! ¡Vaya! ¡Debo tomarle una foto! ¡Sí! ¡Toma fotos! ¡Nos vemos bien! ¡Suscríbete!